¡Oh! Venga, caballó, está donde le menta ahorita... Yo era con Franklin... ¡Ay, Frank! ¡Frank! tú no tienes vergüenza, eh. No le digas que él no tiene cuidado. ¡Ay, ¡ay! ¡Ay! ya lo dije! ¡J Franc! ¡Francí joe cae! Nadie dice que no yo voy a ir a pagarme el vuelo. —Por que soy un hombre. Es todo el hombre, por lo menos debiera tomarme el pueblo mío, muchas porras. Oye, no tiene ni siquiera para ir allá a Miami. Pero yo le dije, no te apuras, ni vayas. Por eso a Dios le puso dos castigos ahí. ¿Cuál? Los hijos lo están chupando de la sangre. Ya se metió en deuda. ¿En deuda? Ya va a ser cinco mil dólares. Y en ese viaje no va a gastar tanto. Y eso que tiene que traerme los tenis que prende los bombiquillos. ¡Ay, también! Oye, Frank es tan vivo que se fue desde antes. Para que yo ni cerca le pase. Bueno, Frank, ya tú sabes ahí. Frank de lo que te pierde. Cuéntate bien para que el próximo viaje te salga. ¿Y qué usted le hizo decir con él? Ahí sabe. Ahí sabe. Vamos ahora a JL Productions. Ahí tenemos a los... Nananina, unos muchachos que están ahí con José Luis Pimentel. José Luis Pimentel, ¿qué lo produce a esos muchachos que están en la música urbana? Sí, un señor... Un señor... Le puso a esa mujer y ahí para que... Sí, pero no... Que haya militado por... Pero que no ponía... Esa mujer estaba ahí pero de lejito y tenía que estar... Nada más era la grabación y ya. Oye, no le dejamos nada y vamos con Radio IBL. Ay, a ese no. A ese es la misma acampada vaya a acampanearlo ahí. Ese hizo el video y de una vez escogidizo para allá. Y dice, mirate, mirate. Por ahí que me ha derecho. Y así Chano, ¿cómo era? Sí. Cuidado, cuidado, te mocho la mano. Sí, tú no ves que cuando estaba bailando nomás presentó la mano, pero no la puso la mano. Y eso era corte y corte. ¡Corte! Porque la mujer decía, esperate. Me la pongo la mano. Sí. Sí, con la mano ahí. ¿Cómo yo hago eso? No pongo la mano. ¿Dónde le pongo la mano? Corte. Sí, corte y la ve. Corte y la pegaba y dije que estaba junto con ella, pero era mentira. No, 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 no. Vayan a llevar chéreos de uno, que no los relaja a toda esa gente. Ay, nosotros. Eh, JL Productions para esos muchachos que le meten las manos siempre. Pues vamos a divertirnos con los chicos. ¿A divertirnos? Uh-huh. ¿Con los comer? ¿A divertirnos, a divertirnos? Sí, a reír. Claro, pues entonces. Vamos para allá. Vamos para allá con Aurita. Te digo. Two, three. Tchau. Bye. ê